¿Qué es la ferviente actividad ferroviaria? Créame que ayer, aquellos que hemos conocido la ferviente actividad ferroviaria, en Funes era un polo ferroviario a nivel nacional, punto de concentración de los nuevos ferroviarios que unían el noroeste argentino, Cuyo, Litoral, Centro, Puerto. Y la verdad, escuchar el sonido de las locomotoras, bueno, créanme que fue muy, pero muy emocionante ver bajar a esta formación, a este convoy, allí cuando se iban aproximando al paso nivel de la calle Eva Perón, y observar una silueta casi imponente de la máquina que transportaba las dos. Estas máquinas chinas, esta no, esta es la que iba tirando, pero las máquinas chinas decía que van a estar realizando una serie de test junto a estos nuevos vagones, vean ustedes que son más bajos y más altos, que obviamente ganan en tara y en capacidad de carga. Estaban, bueno, los técnicos chinos de la empresa, que es la que fabrica estas máquinas, la que usted ve en pantalla, una máquina que tiene 3.000 HP de potencia, que va a permitir tirar un muy buen tonelaje. Las pruebas que van a estar haciendo es unir las salinas con de Anfunes, hay un desnivel de 500 metros, nos decían los ferroviarios, y que por eso siempre es importante que una máquina los aguarda en Quilino para empezar a literalmente empujar. Bueno, estas máquinas van a, o tienen la posibilidad, erogan tanto potencia, tanta potencia su motor, que van a tener la oportunidad de hacerlo con una sola máquina. Ahí vemos al personal chino, que, bueno, estuvo ayer allí en las preliminares de la llegada de estas maquinarias, 80 kilómetros por hora. Si las vías le permiten, van a poder desplazar allí un buen nivel de tonelaje. Ahí está la segunda máquina, y la verdad que, insistimos, escuchar, por eso le dejamos el audio, el sonido original, escuchar cuando se aproximaba y sonaba la bocina, créanme que a todos los que estábamos en el andén, nos hacía, bueno, recordar aquellos gloriosos momentos del ferrocarril. Ahí suena la máquina. Bien, tuvimos la oportunidad de dialogar con el señor Oliva, que es el jefe de estación. Él se refería a la importancia de esta presencia, de estas maquinarias. Obviamente, muy escueto, porque hay un gran nemetismo en torno a esta serie de pruebas. Están comprobando cuál es la realidad para este tipo de máquinas, de lo que es, bueno, el lugar por donde transitan, que son los rieles y los respectivos rubulmientes. Los rubulmientes traen para reemplazar los viejos rubulmientes de quebracho por los de cemento. En algunos lugares se han, literalmente, los han robado a los rubulmientes, por eso hay desniveles y la verdad que, bueno, muy o más que auspicioso este tema. Estos conceptos brindaba el jefe de estación. Bueno, buenas tardes, soy Oliva, jefe de estación. Ahí han traído unas máquinas chinas. Van a hacer unas pruebas de carga de San José la Dormida. ¿De Salina? De La Salina. Van a remolcar 2.000 toneladas. Es prueba, porque han hecho pruebas con otro prototipo y han andado más o menos. Estas son nuevas que han comprado. Estas son máquinas que van a pertenecer a Bergano Carga. Sí, señor. Así que, bueno. ¿Y qué van a traer de San José, Sal? No, es la carga que viene del norte. Toda la carga que viene del norte, todo es operativo. Así que se suben dos tramos. Digamos, con una sola locomotora. Y con esta van a tratar de subir de una sola vez. Así que, bueno, vamos a esperar y que Dios los ayude. ¿Son más potentes? Más potentes. Más potentes, van a adaptar acá a la trocha. Así que, vamos a ver, pero siempre cuando hay pruebas llueve. Así que vamos a ver, espero que Dios nos ayude y esté el día lindo. ¿Y las vías están en condiciones para ese operante? Sí, por el momento sí. Por el momento sí y después no sé qué era paso. Porque dice que las máquinas son realmente, son bárbaras. Sí, son muy potentes. Bien, bien, bien. Bueno, ahí vemos que está llegando. Sí, ahora lo vamos a esperar para curucir la máquina nueva. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes y que anden bien. Gracias. Hasta luego.